La única manera que este cartel o que este gobierno se mantiene en el poder es con dinero no fiscalizable que ellos pueden utilizar para los fines que ellos quieran. Es dinero negro. Ok, el cartel de los soles lo que le daba, o sea, esto es importantísimo, esto que acabas de decir, porque... Y es por esto, porque está vinculado, recuerden algo, Venezuela tiene sanciones por todas partes. No es fácil mover dinero de Venezuela, que es la figura de Leonel Fernando. Muchas de las personas creen que uno tiene algo en contra, yo ni lo conozco, no tengo nada en contra. Bueno, sí, me reuní en su momento, en el 2002, con su hermano, que estaba en tráfico de influencia, sobre una torre que se estaba construyendo, y ellos dijeron que si le daba un millón o dos millones de pesos, sacaban a través de obras públicas los permisos de esta torre. Un eslabón perdido que se encuentra y se una a Luis Abinader con el bajo mundo y con el mundo de la sustancia, Luis Abinader, como persona, no le va a pasar nada. Se llevarán a todos, menos al presidente. ¿Nicolás Maduro está por encima de Diosdado Cabello en esa organización, o está al frente de ella Diosdado Cabello? Mira, yo estoy viendo un juego mental para desgastar mentalmente a Nicolás Maduro. Yo no veo acciones concretas que apunten a que va a suceder algo así. Bueno, señores, está ocurriendo lo que uno temía y se veía venir en el caso del mayo. Tengo información exclusiva en primicia para toda la audiencia de América Latina acá desde impolíticamente correcto. Pero esto no solo involucra al M grande, el MZ, al mayo. No, también involucra a quien supuestamente lo traicionó y también a un expresidente de Centroamérica. Pero también involucra a la figura que es tendencia ya desde hace poco más de un mes. Me refiero a Nicolás Maduro. ¿Cómo se conecta todo esto? Bueno, pues el ex agente J. Barlevi nos lo comienza a narrar desde ya. Yo sé que usted quiere esta primicia, así que no vamos a esperar más. Vamos de inmediato con J. Barlevi. J., ¿cómo estás? Saludos a Neudi. Saludos a todos allá en República Dominicana y en el Revolución del Mundo. Ok. J., ¿qué fue lo que se dio recientemente de cara al mayo y al hijo del Chapo? J. Barlevi, tú nos cuentas esta primicia. Adelante. Mira, uno tiene acceso a cierta información interna de la Corte e inclusive dentro de la Corte trabajan personas que son amistades de uno. No es oculto, se han mandado los clips, que ya he trabajado en casos grandes, inclusive el caso del expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Y hace unos días atrás, antes del fin de semana, se desfiló por los pasillos de la Corte en el mayo Zambada y al hijo del Chapo. Y con el motivo de que ellos ingresaron a una reunión que se llama en inglés Platform Meeting con la Fiscalía de Estados Unidos y ya comenzaron a revelar nombres de personas y ya están compareciendo delante de gran jurado. Esto está afectando directamente a varios países de la región, como lo es Honduras, la misma Venezuela, que es el cartel de los soles, República Dominicana y México. Ese son el eje del mar y el eje de todo el tráfico de la región. De sustancia, sustancia, sustancia. De sustancia, perdóname. Adelante. De todo el eje y el todo el eje del tráfico de sustancia. Ok, entonces tú dices que tanto Mayo como el hijo del Chapo, que fue quien supuestamente lo traicionó, fueron convocados a una misma reunión. Y aquí quiero detenerme a un ámbito un poco más humano y es, imagina tú, Jay, cómo se da este tema de que citan al unísono o convocan a dos personas que a este segundo tienen que estar enfrentadas entre sí porque hay una traición en medio. A mí en particular, y te lo consulto a ti que ya tienes experiencia en esto, me da la impresión de que aquí lo que tenemos es un juego mental. O sea, aquí están ustedes dos hablando, delatando, dando información privilegiada, pero el uno sabe que está el otro. O sea, ¿se corresponde eso con algún tipo de juego mental que se hace adrede para obtener algún tipo de filtro de la información? Bueno, los Estados Unidos, eso se ve inclusive cuando paran una persona, que hay más de dos personas en la misma detención, los separan y comienzan a preguntar la misma información a ambas personas. Hay que entender que el Mayo y el Chapo Guzmán eran socios y compadres, y ambos manejan la misma información. Por ejemplo, ¿qué información puede traer el Mayo? El Mayo sabe los millones de dólares que le pagó al presidente de México, no solamente a eso, durante toda su carrera. El Mayo puede sacar a colación y corroborar la información del mismo Chapo y del hijo del Chapo, de los aviones que le regalaron al expresidente Mercelaya de Honduras, que se le regaló un avión que fue confiscado en el aeropuerto. El Mayo también puede corroborar el dinero que se le dio en la campaña de Juan Orlando Hernández, de Sumara Castro, de todo este tipo de personas, porque es que hay un vínculo entre el norte y el sur a través de esta colaboración. Bueno, pero, ok, aquí voy. Tú me estás diciendo que Mercelaya tiene un avión, y que ese avión se lo regaló el Mayo a Mercelaya. No, en el año 2008-2009, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada le enviaron un regalo de regalo a un avión a Honduras, y lo enviaron inclusive con dinero, y ese avión fue confiscado, no procedió, y lo que hicieron ellos fue ocultar la procedencia del avión y también ocultar a quién de la familia Zelaya se le entregaba. Esto se salió a la luz ahora, y está involucrado inclusive el Cepsec, un gran periodista del pasado, que no está ahora, salió acusando de que el hijo de Mercelaya, Héctor Zelaya, y el hijo de Xiomara Castro estaban involucrados en el narcotráfico también. Ok, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque entonces me surge a mí si los aviones de Nicolás Maduro, no sé si de alguna manera hay un vínculo directo que sea similar a este que justifica el avión que tenía Mercelaya. Claro que sí, el vínculo está en que, recuerda algo, las sustancias suben a los Estados Unidos, y en retorno baja el efectivo. Con dinero de la misma sustancia fue que fueron adquiridos estos aviones. Si tú miras cómo cuando traen el avión a Fort Ladder, le hacen una investigación interna al avión, para buscar trazas, para buscar evidencia, y es por esto, porque está vinculado, pero recuerden algo, Venezuela tiene sanciones por todas partes. No es fácil mover dinero de Venezuela hacia el exterior por las sanciones. Entonces utilizan las sustancias que suben al norte, y con el poder adquisitivo del dinero creado por esas sustancias, compran los aviones y los lujos para el régimen de Maduro. Pero a propósito de las sanciones y de la inviabilidad que hace que se pueda transferir dinero debido a esas sanciones, habría que ver también si esos aviones fueron usados precisamente para cargar con dinero en efectivo, dólares en efectivo. Claro, no nos viene denunciando este tipo de modos operandis. Te voy a contar algo que me pasó. En el año 2020, a mí me invita a Honduras el presidente Juan Orlando Hernández. ¿A ti? Y una de las personas... ¿A mí? Sí. Correcto. Inclusive es algo público, en el sentido de que hay videos en las redes. Entonces bajé, inclusive con el detective Ángel Martínez, bajó conmigo a Honduras. Una de las reuniones que tuve yo fue con el hermano del presidente, uno que se llama Mirka Hernández, que anda en una silla de ruedas, en las oficinas de él, de una compañía de seguridad que ellos son dueños allá en Honduras. Y él me dijo a mí lo siguiente. Me dijo, mira, a mí me gustaría tener una pistola Dirty Harris. Y le digo yo, coronel, porque era coronel de la policía anteriormente. ¿Y cómo se le puede hacer llegar eso? Me dijo, no, ve al consulado de Honduras en Miami, entregáselo al consul y él me lo va a traer para acá. Ellos utilizan la protección e inmunidad diplomática para ellos mover tanto sustancias como dinero. Eso no es oculto. Bueno, y cuando quizás hasta armas. Ahora, vamos con otra vez con lo de Mayo y el hermano, o más bien el hijo del Chapo. ¿Qué tiempo dura ese proceso? O sea, ¿eso es una convocatoria de un día o es una convocatoria que se hace varias veces? No, esa convocatoria, por ejemplo, te doy un dato. El caso de Quirino, inclusive te voy a revelar algo que yo vengo diciendo y la gente lo puede corroborar. Yo estuve dentro de la celda investigando a McConey. McConey es del caso de Quirino. Bienvenido, se me olvidó el otro, el apellido del bienvenido a algo. Si yo estoy diciendo algo que no es real, que salga él y me de miente. Si no estuve yo en la misma celda con él en Brooklyn, bueno, él no sabía que yo lo estaba investigando, pero estuve ahí por parte de la DEA sacando información de la estructura de Quirino. Entonces, estas son cosas que se pueden corroborar y es la manera que los Estados Unidos utilizan durante el tiempo que ellos están allá en Nueva York siendo investigados, por eso traigo el caso de Quirino. ¿Cuántos años no duró Quirino antes de ser sentenciado y ser enviado a la República Dominicana? ¿Y por qué razón duró todo este tiempo? Era porque Quirino se estaba reuniendo con la Fiscalía de Estados Unidos para negociar y dar la información de la ruta, que era lo que la Fiscalía estaba interesado en. Ok, entonces, ¿no visualizamos que tanto el hijo del Chapo como el maño se beneficien de este tipo de información que están pasando? Claro que sí, ellos se van a beneficiar. Vicentillo se benefició, Vicentillo está suelto. El maño tiene hijos nacidos en los Estados Unidos. Sí, pero, ¿dices que el maño tiene qué, me dices? Varios de los hijos del maño nacieron en los Estados Unidos, si las personas no saben. Entonces, creo que ese Vicentillo es ciudadano americano, por eso no va a terminar en México, por eso negoció y negoció con la autorización de su papá. Cuando Vicentillo echa hacia adelante o delata al Chapo Guzmán, fue con la autorización de su papá. Entonces, ahora viene el Chapo y también puede ser un juego. En la década de los 80 y los 90, eso lo vimos nosotros con los carteles de Colombia, en esa década se utilizaban mulas para bajarle tiempo a las personas que estaban ya para eso. Entonces, la información se sabe que en cualquier momento el maño iba a caer. Ellos lo que hicieron fue apresuraron su caída al gobierno de México. No le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque hay información que el maño puede proveerle a los Estados Unidos que involucra dentro de esas redes al presidente y a los presidentes anteriores de México. Entonces, todo es por un beneficio. El Chapito lo hizo por un beneficio. Vicentillo lo hizo por un beneficio. Es decir, el beneficio es salir tarde o temprano, rápidamente de la prisión. Pero, ok, te lo pregunto, porque este Vicentillo no es el maño en el sentido de que la cantidad de sustancia ilícita que se le adjudica al mayo de cara a Estados Unidos no se puede comparar o no puedes comparar lo que se le adjudica a Vicentillo. Estamos hablando del mayor y más importante capo de todos los tiempos. Entonces, te preguntaba en cuanto al beneficio, porque si es por las toneladas que se le acusa de exportar a Estados Unidos, yo no veo qué beneficio pueda obtener él que a esta altura en su vida, 76 años de edad, se traduzca en un beneficio humanamente hablando. Mira, aquí en los Estados Unidos te doy un dato para que tú más o menos entiendas cómo funciona la justicia. En el último caso que yo trabajé, que fue el caso de Juan Orlando Hernández, que es público, todo el mundo lo puede buscar, nos chocó a todos que a Juan Orlando Hernández, siendo el principal de la red, le dieran 45 años de prisión. Entonces, eso demuestra algo. Demuestra que ya hay una negociación previa, porque a su hermano, que era solamente un lugar pendiente de él, le dieron cadena perpetua más 30 años. Ahí eso te responde a tu pregunta. Depende cuánta información tú le puedas proveer a los Estados Unidos. La calidad de esa información, quiénes son los que tú estás echando para adelante, los Estados Unidos te va a compensar y puedes salir hasta libre. Todo depende de cuánta información. Si él conjuga... En este mes te premiamos doble con 100.000 pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100.000 pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50.000 pesos, te ganas el doble. 100.000. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue la Garra 4 por tan solo 25 pesitos, y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra cuatro, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Dentro de las negociaciones, el devolver dinero, devolver propiedades, entregar a presidentes, como ya está hablando el presidente de Honduras, del presidente de Colombia, del presidente de Venezuela, eso automáticamente se convierte en una salida de la prisión y de que él no va a pasar ni uno o dos años preso. Ok, pero espérate, porque creo que acabas de soltar lo más grave. Tú me estás diciendo que, tú estás diciendo que ya el mayo delató a Petro, de Colombia, a Mel Zelaya, de Honduras, expresidente, y al actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Correcto. Eso es en la región Suramérica, Centroamérica. En el Caribe, hay una persona envuelta, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que es la figura de Leonel Fernández. Muchas de las personas creen que uno tiene algo en contra. Yo ni lo conozco, no tengo nada en contra. Bueno, sí, me reuní en su momento, en el 2002, con su hermano, que estaba en tráfico de influencia, sobre una torre que se estaba construyendo allá en República Dominicana, en el NACO. Y ellos dijeron que si le daba un millón o dos millones de pesos, sacaban a través de obras públicas los permisos de esa torre. Y es público. Todo lo que yo te digo es público y es real. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay que entender que estas estructuras manejan la política a nivel centroamericano y del Caribe y le apuestan a los dos caballos. Le apuestan a los caballos de derecha y le apuestan a los caballos de izquierda. E inclusive, los otros días, se salió a la luz pública de que se le enviaron 52 millones de dólares a la campaña de Leonel Fernández. ¿De dónde sale esta cantidad de dinero? Es la pregunta. Y se lo llevó en un avión que salió de México a la República Dominicana a través de Honduras. Se lo llevó la misma presidenta Xiomara Castro. Bueno, pero ¿por qué un presidente estaría interesado en llevar personalmente semejante cantidad de dinero? ¿Por la inmunidad diplomática? ¿O qué tú piensas? Un dinero que viene de fuentes ilícitas no lo van a mandar por una transferencia, se lo van a llevar en efectivo. Y él lo necesita en efectivo en República Dominicana para repartirlo en efectivo y para no violar las leyes electorales de la República Dominicana. Bueno, los presidentes tienen un conducto diplomático, si se quiere, y también tienen derecho a portar una valija diplomática. pero como quiera, 52 millones de dólares pienso que es una cantidad que ocupa un espacio considerable. Pero mira, hay un dato que te voy a dar. Te voy a dar un dato que a lo mejor no sé si lo has escuchado, te lo he dicho anteriormente. Había el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, viajaba como mínimo una vez al mes a la República Dominicana y viajaba incógnito en vuelos privados y se reunía con el presidente Danilo Medina. Y hay pruebas, hay pruebas y se asiente. Y él llegaba a la base aérea de San Isidro. ¿A qué tú crees que él llegaba? Él tiene más de 1.300 millones de dólares en inversiones en República Dominicana a través de testaferro y nadie dice nada de eso y nadie lo investiga. Ok, pero lo que pasa es que ahorita tú hiciste una vinculación entre la figura del Mayo y la del expresidente Leonel que no, honestamente, por más que le doy vuelta en la cabeza, no veo cómo pudieran estar conectados. Pero claro que están conectados, Aneudi. Una pregunta, ¿de dónde viene la sustancia que recibía Quirino? Por darte un ejemplo, viene de Sudamérica. No es oculto que los productores de la sustancia son las guerrillas en Colombia y los traficantes o portadores de esa sustancia es el gobierno de Venezuela que se ha convertido en el cartel de los soles. No es oculto. Inclusive, en la acusación de Nicolás Maduro y de todas estas personas de Diosdado Cabello, aparece la munción del gobierno de Leonel Fernández. Sí, sí, pero aún así, aún así, con lo que acabas de decir, no veo la conexión. Tú tienes que decirme, por ejemplo, como que fulano de tal, te reservas el nombre, pues, cercano a Leonel, fue y se reunió en Sinaloa con el Mayo, por ejemplo. Y de ahí para allá... Es que no se hace así. Se reúnen a través de presidentes, tienen su fuente, se utilizan los lugares, por ejemplo, República Dominicana, se utilizan los lugares a través de ese tamaño. Por ejemplo, no es que Leonel se vaya a reunir con el Mayo, pero hay personas en el gobierno, tanto de México, que en las reuniones, como, por ejemplo, el grupo de Puebla, ellos se reúnen y tienen sus personas secretas que van y les comentan qué necesitan hacer con estos brazos que ellos tienen por Latinoamérica. Cuando yo estuve allá en Najayo, investigando la situación de Sigueroa, habían personas que eran mandadas de Venezuela en aviones y eran interceptadas en República Dominicana. No es algo que es oculto y es imposible que los presidentes de turno no sepan todo lo que está sucediendo en un país. Ok, pero, bien, en el caso de la mención del Mayo con respecto a Merce Laya, ¿qué se está comentando en Honduras al respecto y qué es lo que puede ocurrir a partir de entonces? Mira, hay algo que está llamando mucho la atención y es una de las razones por la cual quise denunciar este hacerlo público. El tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos fue denunciado hace una semana o un mes y pico por la presidenta de ese país y viene y hace esa denuncia del tratado para ella proteger a su familia. Hace varios años atrás Cepsec, que es un periodista no sé si está vivo, que vino e hizo la denuncia inicial que el hijo de Mercedaya y de Xiomara Castro, Héctor Zelaya, estaba envuelto en el narcotráfico. Ahora sale a la luz esta información y de momento viene esta presidenta y denuncia un tratado de extradición. Y la pregunta es ¿por qué lo hace? Lo hace para beneficiar a todas las personas que estaban envueltas en ese tipo de situación. Y lo más grande es que también quiero denunciar a través de este medio es que dentro de unos días viene una persona que es la candidata presidencial de ese país que también acaba de ser nombrada ministra de Defensa Rixi Moncada a los Estados Unidos y esta persona debería de ser una persona declarada no grata dentro de los Estados Unidos porque representa a Nicolás Maduro. Si tú miras las noticias se ve que el primer país que reconoce la victoria de Nicolás Maduro fue Xiomara Castro y ahí tú ves el enlace entre estos dos países y ya ha salido públicamente de que desde como mínimo el año 2005 2004 Centroamérica Mercelaya ha recibido cientos de millones de dólares del cartel de los soles para todas las campañas entonces ahí tú ves la conexión entre Nicolás Maduro entre Mercelaya entre el norte los carteles del norte y también la misma República Dominicana porque ¿quién fue a las elecciones que se encontraron inclusive con Nicolás Maduro y con todas estas personas el mismo Leónel Fernández son personas que están todos de alguna manera u otra unidos por el mismo fin ¿a partir de qué año está operando el famoso cartel de de los soles? desde el momento que entró Hugo Chávez Frías al gobierno comenzó a negociar con las guerrillas de Colombia y de ahí es que comienza el famoso cartel de los soles ok entonces hoy día Nicolás Maduro está por encima de Diosdado Cabello en esa organización o está al frente de ella Diosdado Cabello el número uno es Diosdado Cabello y Nicolás Maduro es parte de pero a nuestra inteligencia él es un títere de Diosdado Cabello Nicolás Maduro en el cartel de los soles es un títere de Diosdado Cabello me dices correctamente el jefe del cartel de los soles es Diosdado Cabello entonces ahí tenemos ya por lo menos tenemos una conexión tenemos ahí a Mercelaya tenemos a Nicolás Maduro pero háblame ahora de Petro del presidente de Colombia y su vinculación con el Mayo ¿cómo la cómo la conectas directamente? mira es ¿cómo te puedo decir? es post populis de que toda la sustancia que viene de Sudamérica es producida en Colombia Bolivia Perú en esa región entonces todos sabemos que Petro perteneció al M19 el M19 era una guerrilla de allá de Colombia y esa guerrilla también como son de izquierda están vinculados a través de esa guerrilla con las FARC y con con el cartel de los soles en Venezuela ok o sea que la vinculación se da a través del cartel de los soles pero espérate porque lo que estoy viendo entonces es que la vinculación de Petro es indirecta con el Mayo no es directa si es a través del cartel de los soles es entonces indirecta no Aneu mira durante todo este tiempo el Mayo Zambada el mismo Chapo Guzmán han viajado personalmente a Honduras a Colombia y a Venezuela es algo que ahora es que está saliendo a la luz esta información pero la hemos sabido siempre inclusive hay un lugar en por darte un ejemplo en el mismo Guatemala que se llama el Progreso Jutiapa que ahí están todos los secuaces del cartel de los soles entonces no es una empresa que solamente tiene sucursales en México esta empresa tiene sucursales en Guatemala en Honduras en El Salvador en Nicaragua en Colombia en Panamá en Costa Rica en todos los países de Latinoamérica de una manera u otra es una empresa criminal que tiene tentáculos en toda Centroamérica y el Caribe en la República Dominicana ok tenemos ahí entonces ya finalmente según planteas a Petro a Mercelaya y a Nicolás Maduro ahora lo que no me queda claro es vamos a ver que que obliga al cartel de los soles a vincularse con México y con el mayo me explico o sea que le suple el mayo a ellos y que le suplen ellos al mayo o le suplían bueno Venezuela se convirtió en un arcoestado le suple seguridad y le suple transportabilidad de la mercancía y el mayo le suple a ellos el dinero que ellos no pueden obtener legalmente recuerda que por ejemplo Venezuela está lleno de sanciones la única manera que este cartel o que este gobierno se mantiene en el poder es con dinero no fiscalizable que ellos pueden utilizar para los fines que ellos quieran el dinero negro ok el cartel de los soles lo que le daba o sea esto es importantísimo esto que acabas de decir porque esto nos nos dice que el famoso cartel de los soles no operaba colocando sustancias sino que el cartel de los soles lo que hacía era sencillamente ofrecer una ruta para la circulación de esa sustancia que era la que manejaba el cartel del mayo ya sea que la hacía en México o que la producían en Colombia es así el tema correctamente Venezuela se convirtió en un peaje y en un lugar de protección para el tránsito de esta sustancia hacia el norte entonces de ahí el por qué el cartel de los soles y el gobierno de Venezuela necesita aliados en la región para que esas sustancias continúen hacia el norte República Dominicana está cerrado ¿por qué está cerrado? porque por ejemplo figuras como León del Centro Hernández no han ganado de nuevo y el actual presidencia está trabajando de mano a mano con los Estados Unidos entonces buscan terceros países dentro del del bloque centroamericano del triángulo del triángulo del norte para llevar esa sustancia hacia México y de México a los Estados Unidos por eso financian campaña de presidente para tener esos aliados y que hagan la vista gorda en el año 2006 por ejemplo en Honduras se llamaba el happy hour porque los radares lo apagaban para que esas sustancias pasaran por Honduras en el tiempo de Mercelaya entonces oye esto porque también dices que a cambio de facilitar la ruta el mayo le daba dinero a Venezuela en tiempos en donde Venezuela necesitaba dólares porque la verdad es que pues las sanciones dificultan todo eso o sea se puede se puede ver como que tanto el mayo como Rusia si se quiere eran los padrinos de Venezuela quitó a Cuba que caramba Cuba que más puede facilitar aparte de sus espías y todo eso no sé en fin continúa pero es que Cuba también si tú miras la muerte de Ochoa en Cuba te das cuenta de que para para ocultar que Cuba estaba envuelto en el tráfico de sustancias mataron al general Ochoa en mismo Cuba pero se sabe que Cuba ha sido siempre otro trampolín de tráfico de sustancias hacia los Estados Unidos ok vamos vamos ya despejando el tema o haciendo las conexiones en ese lugar háblame del grupo Wagner que se ha dicho esto yo no lo no lo confirmo o sea pero quiero aprovechar que tú estás acá para que nos digas qué tan cierto es esto o no el hecho de que el grupo Wagner uno está en Venezuela y punto dos que ese grupo Wagner estaría operando más allá de simplemente estar al tanto o a la defensiva de cualquier despliegue militar adverso que se dé en Venezuela sino que también están involucrados en el tema del despacho de sustancias rumor eso o por dónde dirían las cosas en verdad no el grupo Wagner sí está en Venezuela y también está involucrado en sustancias hay que recordar señores que por ejemplo Rusia invadió a Afghanistan mucho antes que los Estados Unidos correcto y uno de los principales productores de opio y de la otra sustancia es Afganistán y el mismo Irán entonces todas estas personas están utilizando los países en centro y Suramérica como trampolines la misma inclusive China China tiene una sustancia que es un precursor que se utiliza para la creación del fentanilo ok acabas de involucrar a la China en el tema hablar de eso mira hay una sustancia que deja más rendimiento que la misma sustancia que producen en Suramérica y indirectamente o directamente esto se ha convertido en una guerra en contra de los Estados Unidos que la guerra no necesariamente tiene que ser una guerra de plomo la guerra puede ser una guerra estratégica dañando las sociedades y dañando la juventud dentro de un país para dislocar esas sociedades y se está viendo tú sales a las calles de Filadelfia sales a las calles de California y ves todas las personas andando como zombies esto es real hermano y es una guerra que tienen contra los Estados Unidos pero tú dices que eso que acabas de decir eso viene de fuera o sea el boom del fentanilo viene de fuera claro y los mismos carteles del mayo y de y del chapo y de los otros que existen utilizan esta sustancia también no crea que es solamente del sur estamos hablando de que China sabiendo que este precursor se utiliza para eso deja que salga de su frontera que llegue a los Estados Unidos porque es una manera de financiamiento por ahí yo he escuchado en tu mismo programa personas hablando cosas que no conoces por ejemplo que China va a llegar a más grande que los Estados Unidos eso es totalmente falso China tiene una deuda de 360% de su producto interno bruto los Estados Unidos nada más tiene una deuda de 126% de su producto interno bruto ya la se ve a través de la economía que China va en retroceso los jóvenes en China ya no quieren saber de su propio país entonces hay muchas cosas que no van a llevar a China a ningún lado y la única manera que ellos están buscando para financiar movimientos ocultos es a través de la venta de estos precursores y de inclusive el China White que se conoce también China produce opio recuérdate que hace frontera con todos estos países ok tú conoces el caso de Alberto Sicilia Falcón el cubano ese me suena ese de República Dominicana un cubano que mandaron a República Dominicana no espérate después de que si te escucho ese no fue el cubano que mandaron a República Dominicana después de cumplir su tiempo aquí en los Estados Unidos bueno ese es el cubano como tú recordarás ahora que fue llevado a México por el mayo él estaba casado con una hermana del mayo y siendo el mayo un adolescente de apenas o un joven suelo de apenas 16 años fue el mayo quien le enseñó los terrenos de Sinaloa bastante fértiles y propicios para el cultivo de dos plantas que ya te imaginarás cuáles son entonces a Sicilia Falcón lo arrestan en el año 1973 porque él era un capo muy muy si se quiere estrepitoso muy muy exhibicionista y lo que se plantea es que fue la caída de Sicilia Falcón lo que educó o le dejó como aprendizaje al mayo la necesidad o el imperativo de no ser bulloso y de siempre ser si se quiere de siempre actuar con sigilo entonces de esa experiencia de Sicilia Falcón es que traemos al mayo que que se habla hoy en día de que solía ser muy muy si se quiere prudente muy silencioso etcétera esa por esa razón fue que el mayo autorizó a Vicentillo a que echara para adelante al Chapo Guzmán porque en su momento el Chapo estaba siendo muy público y le estaba haciendo daño al cartel esa fue una de las razones por la cual se autorizó la caída del Chapo Guzmán ahora hay un punto Sinaloa se está resquebrajando ahora mismo con distintas facciones del cartel enfrentada no solamente la banda de los chapitos con la con lo que queda del mayo sino que han salido otros grupos también dentro del cartel que están enfrentándose están chocando entre sí no sé si tengas información al respecto cuando se crea ese vacío de liderazgo en todas partes se ve no solamente ese nivel se ve a niveles inferiores dentro de este mundo y si ha salido la noticia acá en los Estados Unidos de que eso está sucediendo allá hay un vacío creado por la captura tanto del del mayo como de uno de uno de los hijos del chapo que era lo que contraban y controlaban internamente recuerda que dentro de Sinaloa lo que tenían era una alianza de miniscarteles la facción del chapo y sus hijos y la facción del mayo estaban aliados en un común acuerdo y eran hasta compadres al romperse esa unión comienzan a desbandarse los diferentes grupos internos y esa es la lucha que hay interna ahora mismo en Sinaloa ven acá y el famoso azul finalmente ¿está vivo o está muerto? el azul ¿cuál azul? el fantasma el otro el tercero del cartel estaba estaba el mayo estaba el chapo y ahí la figura de un tercero ahí se me escapa ahora el nombre correcto que le dicen el fantasma que no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él no se sabe si está vivo o si está muerto según la historia había una tercera persona pero no no hay nadie más esa persona existió y le dieron pavada a él lo asesinaron a mí se me olvidó el nombre yo sé de quién tú estás hablando pero ese no existe le dicen el fantasma porque no existe bueno pero hay un mito también de que supuestamente está vivo y está operando etcétera etcétera pero bueno ahora vimos al Mencho celebrando la captura del mayo defineme la la situación del Mencho si es que se entiende que ya en lo adelante tiene el camino despejado para que la gente de Jalisco como se llaman ellos la nueva generación lleguen a convertirse en la organización de tráfico de sustancias más importante de México y quizás de América Latina lo que sucede es lo siguiente entre ellos sí hay luchas y pugnas por territorio pero también existen las negociaciones internas donde ellos para bajarle a la como te digo a la agresividad se ponen de acuerdo qué rutas y qué lugares van a utilizar y se respetan entre sí en el momento que meten preso al mayo y meten preso al hijo del chapo todas esas negociaciones quedaron al aire libre ya el Mencho puede ir y tomar las rutas de uno de los dos porque no existen ellos ahora mismo esa solidificación y esa unión desapareció en el momento que el hijo del chapo decidió entregar al mayo salvado súper súper interesante este dato que acabas de dar es decir que independientemente de que exista la lucha existía digamos un respeto quizás forzado por las rutas de cada cartel y que eso se respetaba de buena o mala gana pero que tras la salida de circulación del mayo y del hijo del chapo este último que lo traicionó supuestamente pues entonces ya esas rutas quedan anómalas quedan acéfalas anómicas más bien si quieres la palabra anómicas quedan y ya entonces el Mencho no solo puede operar en ellas sino que se las puede hasta apropiar adelante correctamente y no solamente en rutas volvemos a repetir dentro de lo que es México que inclusive el mismo gobierno cobra su peaje por esa ruta y pone condiciones una de las condiciones es bajar la criminalidad y los asesinatos por eso es que ellos se ponen de acuerdo entre sí las rutas no son solamente en México tienen rutas también a nivel de Centroamérica y el Caribe ahora hay rutas vedadas que no pueden utilizar por el Caribe está bien dificultosa la cosa y utilizan a Centroamérica y tienen dentro de Centroamérica gobiernos amigos que inclusive como lo que venimos hablando han denunciado los tratados de extradición para hacer terrenos fértil a este tráfico de sustancias ahora tú tienes que preguntarte que ganarías gobiernos como el de Xiomara Castro que está ahí en el medio de la ruta ese país tiene más de tres años que no genera ni un solo empleo de alguna manera u otra tienen que poner dinero a circular en la calle y una de las maneras de circular este dinero es dinero gris dinero negro que viene de fuentes ilícitas cuando dices que en el Caribe se ha puesto dura la cosa ¿a qué te refieres? me refiero por ejemplo en la República Dominicana independientemente de lo que cual sea la percepción del mismo pueblo el gobierno tiene una alianza hacia arriba con los Estados Unidos lo puedes ver con la ¿cómo te digo? la colaboración jurídica que está teniendo el actual presidente con los Estados Unidos le entregó el avión de Nicolás Maduro y sin ningún tipo de temor ahí escuché en tu programa un general hablar de que en 20 minutos pueden invader la República Dominicana eso es mentira y es imposible porque en el momento que suban los aviones de Venezuela hacia la República Dominicana de bases de Puerto Rico y del sur de la Florida y del comando sur lo va a bajar porque se le está dando protección y se está colaborando a un grado superior con la República Dominicana bueno no puedo comprender eso porque sin embargo tenemos ya bueno pasamos cuatro años sin tener un embajador norteamericano en suelo dominicano ¿qué pasó ahí? eso fue todo política pero no quiere decir que no haya una buena relación inclusive tú puedes mirar congresista de los Estados Unidos hablar bien del actual presidente salió Omar Elvira Salazar en una reunión que tuve yo con Ted Cruz que la grabé voy a ver si te la puedo hacer disponible yo con el vicepresidente de Honduras tuve una reunión con Ted Cruz se habló bien del presidente eso me dio a mí una pauta de retroceso a cómo te puedo decir a atacar ese gobierno porque es un gobierno que de una manera u otra está dando su beneficio a los Estados Unidos en esta lucha que tienen en común ok tú dices que tú estás afirmando que las las relaciones entre ambos gobiernos son buenas pero eso eso no quita que en cualquier momento entonces ocurra lo que planteó Dios dado cabello de que Estados Unidos le dé la espalda a República Dominicana perdón al presidente Luis Abinader y que se la haga pasar mal ¿qué piensas tú de esto? Mira eso eso es fábulas de Dios dado cabello primero la economía de la República Dominicana es una economía fuerte mientras he tenido yo memoria como adulto nunca he visto por ejemplo el sistema financiero de la República Dominicana colapsar ha sido un sistema estable desde el tiempo de Joaquín Balaguer después de Trumillo recuerda lo de Baninter recuerda lo de Baninter en el 2003 sí pero eso fue un banco y eso fue que lo utilizaron para para fuñería la gente de Hipólito Mejía y el y el coronel de la tarjeta mágica no sé si tú te recuerdas claro claro con el pepe pepegoico ajá sí sí a veces tú me tiras me tiras bola baja a ver si yo caigo y me hace un extraño oíste no no pero continúa entonces hemos visto que República Dominicana tiene un crecimiento sólido inclusive la economía de República Dominicana es más amplia y más fuerte que la misma Venezuela sin tener petróleo el turismo en República Dominicana es uno de los como te digo de las fuentes más grandes que tiene y mientras República Dominicana sigue en ese camino en un camino real sólido y con alianza con Estados Unidos no le va a pasar nada pero no te parece curioso el señalamiento de Cabello tomando en cuenta que él él directamente tiene sobre su cabeza una acusación de Estados Unidos cuando tú dices curioso en qué sentido bueno le está diciendo a Binader que se cuide de no terminar como Juan Orlando Hernández que se cuide de eso pero para Luis E. Binader llegar a ese nivel tiene que comprobarse una conexión con el mundillo aquel de la venta de sustancias ilícitas eso no ha pasado no creo que pase pero Diosdado sí nada quita de que dentro del actual gobierno hay manzanas podridas lo hay en todos los gobiernos del mundo inclusive en los mismos Estados Unidos hubo manzanas podridas con Joe Biden el hijo de Joe Biden estaba vendiendo insuvencias y es algo que ya salió en las cortes aquí en los Estados Unidos ahora ¿qué pasa? mientras no haya un eslabón perdido que se encuentre y se una a Luis Abinader con el bajo mundo y con el mundo de la sustancia Luis Abinader como persona no le va a pasar nada se llevarán a todos menos al presidente ¿cuántas veces tú has visto que se ha vinculado directamente un presidente de la República Dominicana a nivel de cortes en los Estados Unidos fuera de Leonel Fernando? ninguno bueno el caso de Salvador Jorge Blanco hay que decirlo fue un caso doméstico si se quiere fue básicamente un pleito local en donde el gobierno de Balaguer pues lo que hizo fue con ese gobierno fue que se dio el tema que es de la acusación contra él y fue más temas de corrupción no temas que tuviesen que ver con las sustancias aquellas así que puedo comprender esa parte que plantea Jay ahora en el ámbito ya de Venezuela propiamente dicho Eric Prince finalmente ¿va o no va? mira yo estoy viendo un juego de un juego mental para desgastar mentalmente a a Nicolás Maduro yo no veo acciones concretas que apunten a que va a suceder algo así yo lo veo más como un juego mental inclusive hace unos años atrás no unos años como 20 o 30 años atrás derrocaron un gobierno en Guatemala de la misma manera no el tipo no aguantó ya salía por la radio que los Estados Unidos habían invadido Guatemala y salió el presidente de Guatemala desapareció se fue y dejó el poder entonces hasta que uno no vea acciones concretas movimientos concretos para mí que todo es fábula hermano bueno y de hecho no sé si sabes la famosa cuenta regresiva que había de de 6 días para supuestamente que se diera el cambio en Venezuela sí ahora hay un hay un dato contundente que fue que se le dio el departamento de estado le dio hasta el 5 de noviembre a Nicolás Maduro para que saliera para que saliera Nicolás Maduro ese sí es un dato contundente un dato real porque viene del gobierno de los Estados Unidos bueno sí pero eso como que como que no se ve o sea lo que se percibe es una inacción total en ese sentido recuerda recuerda que cuando cuando está callado los Estados Unidos es cuando cuando está callado los Estados Unidos es cuando más miedo tiene que tener el otro contrincante hermano y el silencio a veces es una de las mejores armas que tiene Jay hay personas que han planteado tu vinculación con temas en América Latina en sectores oscuros redes de tráfico etcétera en fin y sería bueno pues que tengas la oportunidad de aclarar esos temas vía esta plataforma hay que decir también que antes de tú salir acá con nosotros también hicimos nuestro trabajo y te depuramos como quien dice no te depuramos y nada todo bien pero sería bueno que tú le digas a la gente a razón de que tu nombre sale vinculado en temas tan polémicos mira en una investigación que yo estoy haciendo en Centroamérica que todo el mundo sabe que voy allá trataron eso fue en el gobierno de Funes del Salvador trataron de vincularme a mí a situaciones que no fueron reales ellos no sabían con quién se estaba metiendo y prueba de esto es que yo estoy libre hoy y viajo donde quiera y tengo dos pasaportes tengo hasta dos nombres un nombre mira que te lo pongo aquí que me lo dio el mismo gobierno de los Estados Unidos que no es algo no es algo oculto entonces lo que ellos puedan decir o no lo pueden decir como quieran lo que ellos puedan decir o no o la gente lo que pueda creer una cosa es lo que es verdad y otra cosa es lo que es mentira y prueba de eso es que estoy aquí una persona que lo vincule en un mundo extraño de la magnitud que me quisieron vincular no estuviera libre ahora mismo hablando contigo ahora tu auténtico nombre es Jay Barlevy o tu nombre es otro yo tengo dos nombres un nombre Jorge Torres Cuello y un nombre creado por el gobierno de los Estados Unidos Jorge Barlevy Jay Barlevy correctamente pero no afecta esto los planes para los cuales se te creó esa identidad porque tú estás exponiendo esa identidad falsa ahora mismo ante cientos de miles de personas tus cortes acá casi siempre se hacen viral y meten 500 mil meten 400 mil 200 mil vistas entonces explícame eso porque es como un desafío al sentido común lo que estás planteando ahora te hacen una identidad falsa pero tú la estás divulgando a no ser que tú Jay a no ser que tú ya no estés vigente que ya tú te hayas un buen dominicano quitado del asunto y ya qué más da revelar esa identidad falsa mira primero que hay que entender que mi ciclo de trabajo dentro del gobierno de los Estados Unidos ya terminó inclusive hay muchas personas que lo he visto comentando porque yo leo todos los comentarios dicen que una gente que una persona que trabajaba de esta manera que no sale en público pero tú has tenido ahí una persona que trabajó conmigo a Mike Vigil una leyenda él salió en público y todo el mundo puede buscar quién es Mike Vigil y Mike Vigil por ejemplo puede dar testimonio de cuando yo trabajé en el 97 allá en República Dominicana para el presidente de la DNCD estaba el me recuerdo yo como ayer estaba el coronel Fernández del ejército de los Estados Unidos como agregado militar de Estados Unidos en República Dominicana y estaba de Jesús que era el jefe de la DEA en República Dominicana entonces nosotros trabajamos así ya el ciclo terminó nombre falso no tengo porque es mi nombre me lo da el gobierno de Estados Unidos y lo hago público porque no hay temor no me puede llegar a mí ningún tipo de daño porque todas las personas las que he colaborado y he trabajado están presas ok pero tú tienes una vida normal ahora mismo en Estados Unidos o tú estás protegido no yo vivo una vida normal y estamos armados aquí es que no es no funciona así tampoco pero yo vivo una vida normal estoy aquí en Ocala tengo hijos en el ejército de los Estados Unidos tengo hermanos que son sheriff aquí en el condado donde yo vivo el que quiere inventar puede venir aquí ok tú tienes más de 48 años de edad entonces 47 tiene 47 bueno entonces tú estuviste muy joven aquí en República Dominicana en 1997 ¿no te dio miedo? no miedo no porque recuerda que solo le da miedo al que está haciendo lo mal hecho yo iba con protección y por mandato del gobierno de los Estados Unidos me refiero a que si no te daba miedo tener enfrente tuyo o tener que estar lidiando tan joven con estos capos no no porque había siempre de nuevo por ejemplo te doy un ejemplo yo estuve en Najayo y me tuve que ir a la trompa con Peroso eso no te lo dice nadie que sabe Peroso tú sabes quién es Peroso ¿verdad? el corredor dominicano ajá a él me dio un sillazo y yo le caí a la trompa entonces ¿qué pasó? inmediatamente entraron los guardias y los separaron a él es que son cosas que uno como te digo de parte del trabajo puede ser que pasen es como un policía sale a trabajar en la calle y se le puede pegar un tiro Dios no lo quiera sí pero tú tenías ahí imagínate tú con 20 añitos face to face con esos perfiles yo creo que psicológicamente tuvieron que prepararte para eso claro yo tuve entrenamiento militar yo ingresé en los Estados Unidos al ejército en el año 96 y de ahí me pasaron a una a una a la a la 265 265 unidad de inteligencia militar en la 2501 Ford Road en Bristol Pennsylvania yo estuve en inteligencia militar y de ahí fue que la DEA me saca con mis habilidades en los idiomas yo hablo 5 idiomas y me transfiere a la unidad que yo estaba asignado a la DEA ok y que es lo que plantea Carlos Rubio de un supuesto video que tú hiciste semidesnudo y todo eso a lo primero que yo no personalmente no conozco a Carlos Rubio Carlos Rubio es una persona fabuladora y el 90% de las cosas no es real y yo le digo que publique el video video mío semidesnudo no existe ok entonces pero porque curiosamente también la descripción que se da es de es muy similar a la tuya es decir similar no igual una persona que trabaja con los organismos de inteligencia que despacha con estos y que tiene información privilegiada hay una gran diferencia volvemos a lo mismo tú puedes entrar te mandé varios clips de noticias y hay una gran diferencia Carlos Rubio dice tener información pero Carlos Rubio no maneja información Carlos Rubio se inventan informaciones a veces ahora la diferencia entre yo y Carlos Rubio lo puede ver ahí es que la misma fiscalía de Nueva York dijo que sí que yo me infiltré o que yo me involucré en casos grandes donde Carlos Rubio ni siquiera en sueño puede pasar entonces pero yo imagino que él sabe eso o sea que él está al tanto de eso claro tiene que estar al tanto inclusive yo asistí en una de las campañas una persona por la cual iba a correr a senador inclusive lo llevé a Washington porque yo tengo mis contactos en Washington llevé a ese candidato entonces nunca me reuní con Carlos Rubio porque no lo no lo veo como material idóneo para nada ok te hice la pregunta por la acusación que él hizo en su cuenta de Twitter y para que tú tengas la oportunidad de responder a eso en donde curiosamente también te acusó de ser fabulador mentiroso y habló de de un video que fue el que te cité que en caso de que exista tú sabrás de qué él está hablando no no existe yo lo reto por este medio que lo haga público y segundo yo le doy mi cédula a todo el mundo que busque si yo tengo algún tipo de ficha en la República Dominicana 001-1608-3718 mira que fácil el que quiera buscarme ahí va a encontrar nunca he tenido un problema en la República Dominicana en ninguna parte del mundo tengo todos mis papeles limpios y te lo puedo enviar eso no es ningún problema ahora yo reto a Carlos Rubio que lo haga público el video ¿cómo termina tu nombre vinculado con el tema de la red aquella en Haití? ah bueno en el año 2010 yo estaba viviendo en la calle Cuyaya número 28 en Arroyo Hondo y me llegó el periódico hoy me lo tiraron y yo leo que caen 10 americanos presos en Haití y yo y un primo mío que en paz descanse salimos a defender esas personas no por el hecho de que sean inocentes o culpables sino por 10 americanos después del terremoto dentro de una cárcel en Haití sin las condiciones de salubridad eso equivalía a muerte e inclusive sacamos a esas personas no es una como te digo no era que yo era parte de ni que andaba con ellos ni que los conocía previamente eso se aclaró y se sabe que no fue así prueba de eso es que yo los descendí delante del del juez San Bill allá en Haití y yo estoy suelto yo no estoy preso ni nunca cae preso por nada alguna otra cosa algún otro mito que haya que aclarar en torno a tu polémica figura que se me esté quedando no no mitos no hay yo he hecho muchas investigaciones por ejemplo en El Salvador investigué a Tony Saca al jefe de gobernación Figueroa Figueroa al mismo FUNE y por eso es que uno anda brincando en todos estos países pero no quiere decir que yo esté involucrado en nada y prueba de eso de nuevo aquí estoy ahí en las redes una compañía de gas propano que yo la gente le puede buscar Autogas Corp que yo fundé en la ciudad de Nueva York en el 2010 si hay una persona que extradita en la que tiene algo que ver cómo es que no no duro tiempo en ninguna prisión y salgo de una vez o sea tienes una bomba de gas en Estados Unidos yo la vendí tenía una era uno de los de tres personas a nivel nacional que podía convertir a gas propano los vehículos convertí a vehículo de la policía convertí a vehículo del gobierno de autobuses escolares en la ciudad de Yonkers Nueva York es algo público la gente que me conocen lo sabe ok perfecto en síntesis ya cerrando esta participación tuya la primicia que se ha dado acá en Impolíticamente Correcto a través de Jay Barlevy el ex agente de la DEA es que si convocaron al Mayo y al otro hijo del Chapo aquel que traicionó al Mayo los convocaron para que comenzasen a citar nombres de políticos y escucha esto Jay a mí me parece que hay un hincapié de las autoridades norteamericanas en que sean políticos porque no tiene sentido tener al Mayo delatando a Capos cuando él es el más importante y grande de todos o sea tú atrapas a un capo procurando que te dé información para llegar hasta la cabeza pero ocurre que la captura del Mayo significa que finalmente se tiene la cabeza por lo tanto cualquier información que él dé en torno al mundo de las sustancias ilícitas es casi irrelevante porque son el tipo de personas que se quisieran capturar para conducirlos hasta él ahora en el ámbito político la cosa es al revés como se trata del más grande de todos bueno pues el más grande era el que tenía que autorizar el dinero tanto para fulano tanto para fulano y el sí 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 décenlo obligatoriamente eso se escalaba al Mayo entonces en el ámbito político si es interesante si es capital lo que pueda decir el Mayo y tener como tú bien dices al hijo del Chapo corroborando esa información dime si el asunto es o no es así correctamente tienes que entender al Mayo lo atrapan y atraparon a un narco a un narco ahora bien la información más importante para los Estados Unidos en la actualidad no son los narcos porque ellos saben quiénes son son las personas ocultas que trabajan en los gobiernos que es la amenaza más grande a la seguridad nacional de los Estados Unidos presidentes que utilizan su poder como te digo sus ejércitos y sus fuerzas policíacas para dar protección y que esto pase por estas vías que han creado ellos mismos más grande que los narcos como el Mayo están los narco presidentes y detrás de eso es que está Estados Unidos ahora mismo bueno Jay más claro ni el agua como dicen por ahí vamos la próxima semana a estar pendientes a tu próxima participación acá en Impolíticamente Correcto mientras tanto dejar a la gente con este palo admito que a nivel político comenzó a cantar temprano el Mayo Zambada y de la voz de Jay Barley ya tenemos tres nombres Mel Zelaya Gustavo Petro y Nicolás Maduro Jay gracias para terminar yo exhorto yo quisiera exhortar al pueblo mayormente el pueblo dominicano que ve estas redes tuyas de que busquen busquen en internet en Google Jay Barley Jorge Barley Jorge Torres lo que quieran buscar y empapense de la realidad porque una cosa es lo que dicen personas sin fuente y credibilidad como lo son Carlos Rubio y otras personas y otras cosas es lo que dice cadenas como Univision cadenas como las de Centroamérica donde ha salido ya público de que yo trabajaba para la Fiscalía de los Estados Unidos bueno perfecto gracias Jay y a ustedes por estar hasta la parte final de esta reveladora conversación con el ex agente de la DEA Jay Barley suscríbanse activen la campanita comenten compartan like en pie hasta el próximo atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la cual se ve la que la que desde la meta CC por Antarctica Films Argentina